y y llegando el bueno del sergio No, yo no me quiero ir con nadie si no es con el Sergio. Es mi mecánico de cabecera. ¿Ves cómo funciona el paciente? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, 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 bueno. Rafa dime por donde wey Ya subieron las lagartijas Nos vamos que Fuga 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 Todo bien Dale Pue ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale viejo, dale! Ahí vienen estos jovenzones ¡Ahí vienen los jovenzones! Ahí en el Rafa y sus banderas Al trillón Andrew, Rafa, CJ Covarrubia Brizboy Brizboy Galán Ramonda Y Pueblo y con vecinos Mientras tanto aquí estamos esperando chavalos Estamos al pie del cañón Dijo la canción Ahí vienen los demás Ahí hay otro cingazo pero pues A ver a qué hora dijo mi tata A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video A 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 V spoon Rob ya fait hay que comenzar la rutita hay que irse, que irse, que irse que irse, que irse que irse, que irse, que irse 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 Gracias. 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 Gracias.